Las enfermedades que el alcoholismo puede producir son respiratorias, cardiorrespiratorias, musculares, metabólicas, neurológicas u otras. A partir de los 40 años, las enfermedades de cáncer más comunes producidas relacionadas con el consumo de alcohol son de boca, esófago, mama y garganta. Pueden afectar la fertilidad tanto en hombros como en mujeres. Gracias por ver el video.